¿Qué es el florecimiento humano? Nosotros creemos en el florecimiento humano, creemos en que podemos transformar la realidad. Por supuesto que tenemos algunos números complejos. De hecho, el señor Ministro del Interior daba cuenta de los resultados del primer semestre. Tacuarembó, por supuesto, que no es ajeno a alguna situación problemática que la vivimos con algunos colegas que lideramos los equipos de trabajo de la presente gestión de gobierno. Pero no podemos quedarnos con algunos titulares que hablan de una situación que realmente no se refleja en la realidad. Cuando vemos un titular que habla de olas de delitos en Tacuarembó, por supuesto que nos llamamos a la reflexión. Y tenemos que salir a explicarle a la ciudadanía que esa situación, en primer lugar, no es justa. Porque no se compadece con lo que sucede en nuestro departamento. Un departamento en creciente transformación. Un departamento que tiene emprendimientos culturales particulares, de turismo. Que tiene una cultura excepcional. Que tiene sus calles, sus alumbrados, su infraestructura vial en unas condiciones que son realmente importantes. Y que hay una gran ambición de crecimiento. Que se ve reflejado en algunos proyectos a futuro que tiene este departamento. ¿Y por qué hablo de esa? Porque todo eso forma e integra el concepto de seguridad. Como dijimos, los números siempre son un reflejo de la gestión. Pero también la gestión va por otros canales y caminos que también tenemos que analizar. Cuando desconstruimos los números que tiene Tacuarembó, ¿hablamos si un crecimiento en los delitos contra la propiedad? Por supuesto que sí. En realidad, tuvimos 36 delitos de hurto más que el año pasado. 36 delitos en alrededor de mil y algo de delitos que ocurrieron el año pasado. Y 36 delitos tuvimos más este año. Hablamos también un crecimiento en la rapiña. Tuvimos 25 rapiñas este año contra 24 del año pasado. Es decir, una rapiña más. 36 delitos de hurto más, una rapiña más, 50 denuncias de violencia doméstica. Quiero hacer una puntualización. Cuando hablo de delitos, en realidad estoy hablando de denuncias de delitos. Tiene que quedar claro esto. No quiere decir que sean por sí mismos delitos como tal. Estos números, en realidad, lo que nosotros buscamos no es minimizar la situación de criminalidad del departamento. Lejos estamos de hacerlo. Por supuesto que nos preocupa. Y trabajamos diariamente, cada vez que recibimos las estadísticas día a día, porque así trabajamos nosotros día a día, georreferenciamos el delito donde ocurrieron los hechos. Y allí se destina ese patrullaje inteligente que realiza la policía nacional en todas partes del país. Y principalmente y particularmente en nuestro departamento. Pero de construir ese número es importante. Porque cuando hablamos de 36 denuncias más, cuando hablamos de miles de delitos contra la propiedad, en realidad, estamos hablando de la ocurrencia en un departamento que tiene más de 90 mil personas y más de 15 mil kilómetros cuadrados de extensión. Hablamos de la ocurrencia de entre 5, en realidad, el porcentaje es de 4,9% de incremento de delitos que ocurren contra la propiedad por día. No los minimizo. A las víctimas nunca le vamos a dar una respuesta afirmativa. Pero sí responde a, como dije, esos titulares que hablan de una situación prácticamente que de inexistencia del Estado en algunos lugares del departamento. Y eso no es cierto. Por eso queremos, ese relato no se compadece con el análisis de los números, de los aspectos cuantitativos de la ocurrencia del delito. Esas son las luces y sombras con las que trabaja la policía diariamente y las que estamos acostumbrados a hacerlo. Pero somos líderes de equipo de trabajo que dan todo, dan todo todos los días por trabajar con los recursos que se tiene y poniendo todo nuestro esfuerzo y nuestras tareas de prevención y represión del delito en la calle. Porque también hay otros números que son importantes y tienen que ver con la disminución del delito de abigeato. Tienen que ver con la enorme cantidad de capacitaciones que realizamos diariamente para destruir ese relato y ese paradigma de una policía que le falta al profesionalismo. Por supuesto que sí, siempre vamos a estar en el debe y es un gran desafío trabajar. Pero trabajamos no solamente en las capacitaciones de nuestros alumnos que están en formación, sino que periódicamente se están realizando cursos de pasaje de grado que involucran la participación de innumerables policías de todo el departamento en cursos de reinstrucción y capacitación continua. Uno de esos temas fundamentales sobre los cuales estamos trabajando con el equipo de la Dirección Nacional de Sanidad Policial es en la salud mental. La salud mental que está establecida como una de las prioridades del gobierno y como uno de los ejes también del programa estratégico integral del delito que ha sido trabajado por actores de diferentes partidos políticos y que se encuentran en esa fase de aprobación. Cuando hablamos de números también, de luces y sombras, también tenemos que hablar de la gestión que hemos realizado. Cuando asumimos, teníamos alrededor de un total de destacamentos policiales que habían innumerables destacamentos que estaban cerrados, se logró la reapertura durante la gestión de muchos en lugares y en claves que son importantísimos para todos nosotros. Destacamentos que estaban en zonas rurales, que habían sido abandonados por diferentes razones, pero que durante esta gestión se priorizó y se entendió que era muy importante tener presencia en todos los puntos, independientemente de la ocurrencia o no, de factores de criminalidad.